Bienvenidos al canal Señores y hay que andar con cuidado Hay que andar con muchísimo cuidado Ustedes van a entender por qué les estoy dando esta recomendación Justamente en este video Y es que recientemente señores se dio a cabo El tan famoso, esperado y ansiado Super Bowl Y con eso millones de personas que llegaron a la ciudad de Los Ángeles Y con eso muchos, pero muchos artistas Prácticamente todo el género urbano, musical, americano Y también otros géneros se dieron cita a la ciudad de Los Ángeles Que se volvió el lugar idóneo No solo para que se llevara a cabo el Super Bowl No solo para que los artistas se distrajeran Estuvieran en el evento Sino también para que se llevaran a cabo muchos negocios Muchos contratos firmados Muchos conciertos, presentaciones en diferentes clubs de la ciudad Prácticamente toda la élite de los artistas Estaban en la ciudad de Los Ángeles disfrutando y cerrando negocios multimillonarios Y es que la ciudad de Los Ángeles es un lugar muy bonito Un lugar totalmente turístico Donde la puedes pasar muy bien Pero recientemente se ha tornado un tanto peligroso Y es que el crimen ha estado subiendo un poquito por ahí Si vemos las estadísticas, la ciudad ya no es lo segura que era Tal vez hace 10 años, 5 años Y si a eso le añadimos que en estos días se dieron cita a diferentes raperos Influencers, gente millonaria Te da como resultado un ambiente bastante ameno Pero también que se puede tornar muy pero muy tenso Es que cualquier pelea puede quedar en una simple pelea de puño a puño Cuando mezclas estos ingredientes puede terminar a tiros, a disparos Y es que muestra de ellos el reciente incidente que tuvo Kodak Black Justamente después de una presentación donde supuesta y alegadamente Cerró Justin Bieber en las afueras Kodak Black tuvo un incidente bastante fuerte Que nos dio como resultado al rapero herido en la pierna Después de recibir un tiro Y es que según las versiones e incluso el informe policial Todo esto empezó porque uno de los amigos que andaba con Kodak Black No sabemos si es una simple amistad o parte de su equipo de trabajo Tuvo una riña con alguien más Y en plena calle se empezaron a pelear Y es que seguido a eso el rapero se metió a defender a su amigo Como resultado tuvimos a Kodak Black herido No solo él sino 3 personas más Incluyendo a una persona de 60 años Y es que obviamente, obviamente les traigo el video Para que lo vean y reaccionen Así que un enorme like por eso Vamos a ver el video Y después de eso les traeré unos detalles Que les van a volar la cabeza Así que sin más que decir Vamos a darle Oh shit Y ustedes lo han podido ver señores En el video podemos ver el momento exacto Cuando están asistiendo a algunas de las personas heridas El rapero Kodak Black se fue por su parte Con la pierna totalmente herida Y es que obviamente recordemos que el rapero Kodak Black Trae esto en la sangre señores Trae la calle Él ve una pelea con uno de sus amigos Y obviamente se va a meter a defenderlo No le importan los riesgos o las consecuencias Y es que supuesta y alegadamente Kodak Black y su amigo estaban doblegando al tipo Con el cual había empezado el incidente Y uno de los amigos del tipo sacó un arma Y empezó a disparar a lo loco Señores de momento puedo decirles que Kodak Black Está estable, está bien Un tiro en la pierna del cual se va a recuperar Pero no puedo decirle lo mismo De las otras tres personas heridas Al parecer dos iban con Kodak Black Y una persona de 60 años Recibió un tiro prácticamente por estar en el lugar Y en el momento equivocado De momento obviamente Kodak Black no ha reaccionado Seguramente va a postear una foto Para dejarle saber a sus fanáticos que está bien En Savage News ya te has enterado de todo Antes de que el artista publique Díganme en la caja de comentarios que piensan de todo esto De verdad es una suerte Que podamos estar hablando que Kodak Black está bien Y gracias a Dios que no hemos perdido a otro gran artista Déjenme saber si son fanáticos de Kodak Black Realmente creen que debe calmarse Cambiar sus juntas Porque esto abre la puerta Que incluso con estos incidentes pueda volver a prisión Señores díganmelo todo en la caja de comentarios Y de momento el mundo del rap, del trap, del hip hop Eso es todo por hoy Quiero darles las gracias a todos por el apoyo Y ustedes ya saben quien hablo Hablo Savage Y será Hasta la próxima